Queridos amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenas noches si te conectas en vivo y en directo. Soy Wilmer Domínguez del canal Inti Noticias. Bueno, vamos a tener un programa muy bonito el día de hoy. La verdad que todo lo ocurrido da para mucho. Comentarles de que brevemente son en estos momentos si te conectas en vivo las 10 de la noche con 54 minutos en la ciudad de Lima. Ciudad de México las 9 de la noche con 54 minutos y en Madrid ya amaneciendo las 5 de la mañana con 54 minutos. Bienvenidos pues a este nuevo programa Noctámbulos o Madrugadores. Soy Wilmer Domínguez del canal Inti Noticias. Boluarte y Pinochet representan lo mismo para el Perú y para Chile. Efectivamente, por increíble que parezca, ahora se retrata directamente y claramente gracias justamente al acontecimiento realizado unos días atrás en la ciudad de Chile con la visita extraordinaria del presidente Andrés Manuel López Obrador a Chile donde acudieron una delegación peruana de youtubers, de activistas, de políticos del pueblo como Luz Basalar y otros a quien saludamos y felicitamos por ese gesto tan hermoso de acercarse a felicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador y agradecerle por haber acogido a la familia presidencial en México y estarla protegiendo. Asimismo, vamos a informar sobre nuestro estado de salud de Wilmer Domínguez porque sé que hay muchos seguidores, suscriptores que están preocupados y vamos a hablar de todo esto. Saludamos a Enrique Marquina. Gracias, Enrique. Un fuerte abrazo, mi hermano. Dígame, San Guay, por favor, si se está escuchando bien, si no hay problema en el audio. Anabella Fiorella Pérez Ramos, Wilmer, qué alegría poder verte nuevamente en las redes. Te extrañamos. Gracias, Anabel. Yo también les extraño mucho. No puedo hacer video todos los días, pero procuro cada dos o tres días cuando me recupero con las fuerzas, pues salir al aire. Bueno, vamos a hablar primero de esta noticia importante que es cómo, gracias a la visita de Andrés Manuel López Obrador y al homenaje que por los 50 años del golpe que dio Pinochet, Augusto Pinochet, a Salvador Allende, un presidente legítimamente elegido, democráticamente elegido en Chile, que llevó la muerte de más de 40.000 a 50.000 chilenos, así fue el genocidio de Pinochet, a consolidarse en el poder y que ahora la señora Boluarte pretende imitar, porque efectivamente empezó matando y asesinando para consolidarse en el poder. Por supuesto, las cifras de muertos y desaparecidos no ha llegado a esas cifras horripilantes que ocurrieron en Chile, pero la señora tiene las mismas intenciones, es decir, consolidar en el Perú un modelo neoliberador contrario a la libertad de la patria, contrario a los intereses de la nación. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Todo está bien, nos dice Gaby del Perú, Loaiza, saludos Wilmer, se hace extrañar, saludos de San Francisco. Bueno, entiendo entonces de que se está escuchando bien, de que no hay problemas y vamos a poder comenzar el programa. Gracias pues a todos los que se vienen conectando. Comencemos por el principio. Augusto Pinochet prepara el golpe de Estado a Salvador Allende porque Estados Unidos, con intereses muy poderosos en Chile, crea una estrategia para hacer creer al pueblo chileno que Allende es un vulgar populista, comunista y que va a destruir la economía chilena. Es el mismo cuento, la misma historia que repite hasta ahora en el presente todos los que apoyan ese tipo de regímenes totalitarios, es decir, aquellos donde todo se privatiza, el bien público pasa a manos de los privados y se saquea y se roba impunemente el país. Aquí no se trata de ideologías. El cuento chino de Estados Unidos, porque es un cuento chino, es hablar de ideologías, pero en la práctica no hay ideología detrás. Lo que hay son intereses comerciales y de nivel geopolítico. A Estados Unidos le interesaba, por supuesto, quedarse con el cobre y todos los minerales chilenos, gratis y puede ser mejor. Cuando llega a Salvador Allende nacionaliza el cobre. Allende crea la empresa estatal del cobre, que hasta ahora subsiste. Allende no cuenta con lo que un presidente, y vamos a hacer un parangón, porque es muy importante hacerlo. Un parangón significa una comparación en el tiempo con otro caso. En este caso vamos a hacer un parangón con México. Por eso que México estará presente el día de hoy, muy presente. Ya, mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador está demostrando al mundo entero de que no hace falta comunismo ni socialismo, pero tampoco modelo neoliberal para desarrollar verdaderamente el país. Y esta es una de las claves más importantes de este viaje. Y que nos tiene que servir a todos los peruanos para darnos cuenta de que la dicotomía entre tener que elegir de partidos de derecha o de izquierda ya es historia. Ya no estamos en ese momento. Quienes todavía, con ese pensamiento, intentan llevarnos a esos tiempos donde había que estatizarlo todo, como en el sistema comunista ruso, de los bolcheviques o los mencheviques, o como el sistema comunista inicial de los maoístas chinos, con su aberrante propuesta para hacer lo mismo en el Perú con Sendero Luminoso, que nos llevó a una guerra fratricida espantosa, terrible. Todo eso ha pasado a la historia y Andrés Manuel López Obrador está demostrando en estos momentos que no hace falta ese tipo de radicalismos de ningún tipo. Él le llama a su modelo, no comunismo ni socialismo, le llama humanismo simplemente. Es decir, gobernar de manera humana, gobernar teniendo al ser humano como centro y fundamento de sus políticas de gobierno. Y con ser humano se refiere no solo a la clase pudiente, favorecida, a los ricos del país, no solo a la clase media, a la clase que medra y que es beneficiaria de los grupos de poder establecidos en cada país, pero sobre todo, por el bien de todos, como muy bien lo dice, gobernar pensando para los más pobres y más necesitados. De manera que este es el nuevo humanismo, que nada tiene que ver con el comunismo ni el socialismo porque no se trata de estatizar o de elegir un modelo privatizador, sino de elegir lo más sabio y saludable de acuerdo a cada caso, poniendo la soberanía nacional y los intereses generales de la nación en primer lugar. Eso lo hace, por supuesto, un Vladimir Putin en Rusia, con su país, lo hace un Xi Jinping a su manera en China para los chinos, y todas las potencias grandes del mundo hacen eso para sus propios intereses. Esa gran lección la tenemos que aprender en el Perú. En el Perú tenemos que elegir gobernantes que deseen eso. Vamos a agradecer a Rosa María Alejo Saibar por su importante contribución económica, solidaria a este canal. Muchísimas gracias, hermano. Nos dice hermanito, me encanta su trabajo y lo respetuoso que es Dios le dé pronta mejoría. Gracias, querida Rosa. Luego hablaremos de eso. Tenemos muy buenas perspectivas de salud, así que vamos a estar todos animados. Muy bien. Sigamos, por favor, con este tema tan importante. Miren, antes Manuel López Obrado llega para reivindicar las luchas democráticas. En nuestro continente han habido principalmente luchas guerrilleras, desde, por supuesto, el triunfo de la Revolución Cubana, con los barbudos que llegaron desde México a Cuba, en un barco, con el Che Guevara, Fidel Castro, Raúl Castro y todos ellos, Camilo Cienfuegos. Ellos eligieron la vía armada porque no veían otra forma de lograr liberar a su nación. A su manera, a su entendimiento, ellos hicieron su revolución, pero no fueron los únicos. Por todo el continente en aquella época, inclusive en el Perú, hubieron guerrillas, movimientos armados para tratar de conseguir por la vía armada el cambio, la transformación de su país. A esa propuesta armada, violenta, de una supuesta vanguardia, una élite que va a dirigir los destinos del país hacia el bienestar general, se opone frontalmente otra propuesta, igualmente radical y transformadora, pero profundamente pacífica y humanista. Porque no me vas a decir que quien se levanta en armas y tiene que recurrir a las matanzas es un humanista. No puede serlo, porque quien mata a otra persona, aun cuando sea alegando el bienestar general, lo que sea, está siendo un asesino y se ha acabado. Entonces, ante esas figuras de revolucionarios que eligen la violencia como forma de alcanzar el poder para instaurar una supuesta justicia social, y digo supuesta porque ya veremos en qué medida lo han logrado conseguir o no, se opone frontalmente otra corriente igualmente poderosa y mucho más deseable, muchísimo más recomendable y absolutamente la única posible en nuestro tiempo, que es la vía pacífica. Y esa es la vía que elige Allende, y esa es la vía que reivindica AMLO, Andrés Manuel López Obrador, hoy en el presente. Y es esa vía la que nosotros en Inti Noticias siempre vamos a reivindicar y apoyar, porque somos genuinos seguidores de esas corrientes humanistas, donde el ser humano, más allá del bien y del mal, merece seguir viviendo y que su vida, más allá de las ideas que tiene, deben ser respetadas. Otra cosa es que compartamos o no las ideas de alguien, pero nunca, jamás, buscar, eliminar, aniquilar, destruir a alguien por sus ideas, torturándolo, asesinándolo, desapareciéndolo, como hizo Pinochet en Chile. Y como muy lamentablemente empezó haciendo la señora Dina Boloarte. De manera que la señora Dina Boloarte eligió el camino del pinochetismo. Eligió Dina Boloarte como forma de consolidarse en el poder, ya sea mal asesorada, ya sea porque a ella misma la amenazaron, la engañaron, la traicionaron, o porque ella lo quiso así, asesinar. Lleva 80, más de 80 muertos sobre sus espaldas y más de 1.500 heridos. Y en ese sentido es lo mismo que Pinochet. Porque, amigos, matar a una persona a 100 o a 10.000 es igual de grave. Porque la vida de un ser humano vale exactamente lo mismo. Y te condenan a 30 años por asesinar a una persona como asesinar a 100. De manera que Boloarte y Pinochet son lo mismo en el fondo, representan lo mismo. Representan las fuerzas de la oscuridad, representan las fuerzas de la maldad, representan las fuerzas del mal, las fuerzas contrarias al bien. Nadie puede gobernar usando la fuerza y legitimarse. La señora Boloarte jamás será una presidenta legítima. La señora Boloarte pasará a la historia como una Pinochet peruana. Es así de claro y así de rotundo y contundente ha sido el mensaje de AMLO en Chile. Y aunque no lo hizo saber de esa manera, porque AMLO es muy delicado, es una persona muy diplomática, muy respetuosa. Para todos los que entendemos, lo entendemos muy bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje que a los peruanos del día de hoy, tristes porque su presidente Pedro Castillo, nuestro presidente, ha sido secuestrado y está siendo torturado psicológicamente en esa prisión, tratando de ser destruido? Y a todo el pueblo peruano que le votó, tratando de ningunearlo, y los oportunistas que pululan por ahí, tratando de pescar en Río Revuelto, haciendo lo mismo. Tenemos que decirles, no, el camino no es la violencia. El camino no son las políticas de Washington. El camino no es la supuesta lucha contra el comunismo, el terrorismo que nos quiere Gasecre. No, el camino es aplicar políticas humanas. El camino no es luchar contra el mal, porque no se puede luchar fuego contra fuego. No se puede derrotar al mal con el mal. Al mal solo se lo derrota con el bien. Y esto es lo que no han entendido los políticos peruanos. No solo los que han dado el golpe junto a Boloarte y los que la protegen, sus medios de comunicación, hay ayeros, chayoteros, mermeleros, que día y noche continúan tratando de difamar el prestigio, de buen nombre al presidente Castillo, sino también aquellos que dentro de las supuestas corrientes por resista dicen que Castillo fue muy inútil, Castillo no hizo lo que tenía que hacer, se tiene bien merecido estar ahí. No. Castillo fue una víctima. Castillo es una víctima como los millones de niños peruanos que tienen que caminar dos horas para ir a su escuela cada día, que están desnutridos y que son víctimas de un sistema neoliberal que jamás permitirá que ellos puedan tener una buena educación y por lo tanto destacar intelectualmente y brillar académicamente. Esa primera injusticia ya la padeció nuestro presidente Castillo y como segunda injusticia ha sido víctima de un lawfare protagonizado, ¿por quién? Por la señora Patricia Benavides y su panda de mafiosos y delincuentes que han tomado por asalto el poder en el Perú. Esta es la verdad. Y la verdad de todo esto es que el régimen de Andrés Manuel López Obrado profundamente democrático, pacífico y humanista está demostrando a todo el mundo que se pueden hacer bien las cosas, que se puede sacar a un país de la pobreza, que se puede desarrollar grandes obras de infraestructura, que se puede, por supuesto, contribuir, contribuir de manera decisiva al progreso general de todos. Y vamos a hablar de eso, amigos, porque es impresionante los logros que Andrés Manuel López Obrador está teniendo en diferentes ámbitos. Miren, el último, por supuesto, es ya el treymaya. Como todos ustedes saben, el pueblo peruano lo que más necesita y cualquier país del mundo lo que más necesita, que es trabajo. El pueblo peruano, como los demás pueblos del mundo, no necesitan dádivas, regalos, necesita trabajo. Pero trabajo bien pagado, trabajo bien remunerado. Para justamente dar trabajo y desarrollo al país, Andrés Manuel López Obrador empezó su liderazgo con grandes proyectos. Uno de ellos, el que están viendo en pantalla, es el famoso Tren Maya. Actualmente ya ha inaugurado una etapa y para el mes de diciembre se va a inaugurar. Ya están en los viajes de prueba, ahí están. Miren, hermanos, esta maravillosa obra de ingeniería que se ha logrado gracias a que ya no se roba en México, gracias a que ya no se permite el saqueo, gracias a que ya no hay políticos mafiosos y corruptos tirándose del presupuesto nacional ni de derechas ni de izquierdas. Gracias a que el empresario privado mexicano se ha puesto a trabajar de la mano de su presidente y han dejado de lado todas aquellas ideologías de derechas o de izquierdas, todos esos prejuicios que tenían contra AMLO y que ahora, afortunadamente, afortunadamente, se ha demostrado de que sí hay una clase empresarial mexicana patriota. Patriotas de verdad que dijeron miren, esto de las ideologías no le vamos a querer, estas que hablan los medios mermeleros, chayoteros, no le vamos a querer. Nosotros queremos trabajar por país, queremos hacer negocio, queremos ganar dinero porque una empresa privada es para ganar dinero, legítimo. Tener una utilidad del 30% es algo bueno, es algo saludable, necesario. Pero es que en el Perú los que hacen negocios al amparo del poder no buscan una utilidad del 30%. Los que han hecho contratos con gobiernos, tanto en México en la época pasada, de los gobiernos neoliberales de Fox, Peña Nieto, Calderón, etc., no buscaban el 30%, buscaban el 1000% de utilidad. Eso es robo, eso es saqueo. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Actualmente, en Conde de Avoluarte, los contratos que se están dando a empresas privadas no son del 30% de utilidad, son para ganar el 100, 2000, 3000%, ¿y qué? Y luego tener en paraísos fiscales sus cuentas, los políticos corruptos. Ahí está Andrés Manuel López Obrador demostrando al mundo entero que una gran obra de infraestructura se puede hacer cuando no se roba, se puede hacer cuando se trabaja de mano por el pueblo, se puede hacer cuando por ideales, nobles y elevados, se logra motivar a todo un país teniendo al ejército, y ahora vamos a hablar del ejército, la Marina, como su principal baluarte de soberanía nacional. Ese es un tema pendiente en el Perú y en el Chile de Allende. Allende se enfrentó a una situación en la cual todos los auspicios positivos, benéficos, que tiene México no los tenía Allende. Allende estaba solo, solo tenía al pueblo, pero en ese tiempo no había redes sociales, en ese tiempo no podía Allende hacer unas mañaneras, en ese tiempo no habían tiktokeros, en ese tiempo no había antinoticias, en esos tiempos, amigos, no existían las redes sociales, las benditas redes sociales, cosa que ahora ya existe. Y es justamente, justamente, amigos, cuando rodeado del ejército, Allende es traicionado. ¿Qué diferencia con un ejército patriota al servicio del pueblo como el que rodea a Andrés Manuel López Obrador? Aquí tenemos a las antípodas. No son militares comunistas, no son militares que quieran el socialismo para México, no. Los militares que rodean, que sostentan la gran transformación mexicana son militares patriotas en el más alto sentido de la palabra. Ya no hay corruptos en el ejército mexicano. Y si queda alguno, está bien escondido por ahí, ni se atreve a levantar cabeza porque se la cortan de seguida, como tiene que ser. Esa es la tarea pendiente en el Perú. Entonces, Andrés Manuel López Obrador le logra cambiar la doctrina al ejército mexicano. Le da una nueva misión, una nueva estrategia para tiempos de paz y utiliza al ejército ya no como una fuerza represiva para matar, asesinar y consolidar un poder mafioso como lo está haciendo Boluarte en el Perú, repito, como lo está haciendo Boluarte en el Perú, sino que Andrés Manuel se va por otro lado, limpia, purifica al ejército mexicano, lo libera de las lacras de la corrupción y de la influencia en el narcotráfico y las mafias que lo tenían también sometido y doblegado. Y en ese sentido Andrés Manuel López Obrador no solo es el gran libertador de México sino el gran liberador de las fuerzas armadas mexicanas. Todo esto, hermanos, que estamos viendo nos tiene que servir de ejemplo en el Perú. Nos tiene que servir de ejemplo. Tenemos que ver en lo que ocurre en México nuestro punto de referente, de referencia es Andrés Manuel López Obrador no solo el referente para el Perú, es el referente para todo el mundo. Todos los ejércitos del mundo, el ruso, el chino, el norteamericano deberían estar haciendo lo que está haciendo el ejército mexicano para sus naciones. Y la pregunta que surge es por qué no lo están haciendo. por algo muy simple porque Estados Unidos no lo permite. Si Estados Unidos en lugar de estar en una carrera alocada de locura para dominar el mundo estaría haciendo lo que está haciendo México ningún país se sentiría amenazado y todos los ejércitos del mundo trabajarían para desarrollar las sociedades en democracia y bienestar común. Pero como algún país alucinado con dominar el mundo con más de 900 bases militares en el mundo como es Estados Unidos pues los otros países tienen que protegerse de ese gigante abusivo. Entonces es Estados Unidos el gran enemigo de la democracia del mundo por sus políticas guerreras, sus políticas imperialistas, sus políticas abusivas. Qué gran diferencia con el ejército mexicano. De allí, amigos, en estos momentos lo que están viendo en pantalla ocurrió el día de ayer es el 176 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Los niños de la escuela militar donde estudiaban en Chapultepec se unieron a los militares y salieron a defender la invasión norteamericana que se desarrolló en México. recordarles amigos que Estados Unidos invadió México y se llevó más del 60% de su territorio. Todo lo que es California, Texas, Arkansas fue parte de México. Es México para todos los ciudadanos mexicanos que vivían ahí. Ellos no cruzaron la frontera. La frontera los cruzó a ellos. ¿Te imaginas que te arrebaten más del 50% de tu territorio? Es brutal, hermanos. Pues eso es Estados Unidos. Ese es Estados Unidos. Por lo tanto, queda este tema pendiente en el Perú. El ejército peruano tiene que ser transformado por completo. Y ahora viene la pregunta ¿quién lo podrá hacer? Por supuesto, en el caso del Perú hay dos formas, ¿no? De un propio general, de un propio patriota peruano que hasta ahora no lo veo porque si lo hubiera estaría haciendo la gran transformación y no está, no aparece. O si lo está, ya está en el retiro y por lo tanto no tiene mando ni comando. o de la mano de un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Castillo, por supuesto, el presidente Castillo no tenía capacidad ni visión ni posibilidades de algo de esa envergadura, ¿no? Tenemos que reconocerlo. Nuestro hermano Castillo con toda su buena voluntad, con todos sus buenos deseos, con toda su ingenuidad, pues no estaba preparado para una tarea tan grande. Estamos hablando de tareas de gigantes. Lograr hacer lo que hace un Andrés Manuel López Obrador en cinco años con un país, transformando no solo el país, la sociedad, a los empresarios, al ejército. O sea, es una revolución, hermanos, de primera magnitud lo que estamos viendo. Y no estamos siendo conscientes en el Perú. Esto es lo triste. A mí me da mucha tristeza, tengo que reconocerlo, hermanos, de que en el Perú no están abriendo los ojos. Y disculpen que sea tan incisivo, pero es que les tengo que dar un sacudón. ¿Qué les pasa? ¿Cómo vamos a transformar algún día nuestra patria si ahorita el proceso revolucionario en marcha, que nos tiene que inspirar, no lo estamos siguiendo como debe ser? no lo estamos aprendiendo, no lo estamos utilizando para inspirarnos nosotros mismos, estamos pasando, dejando pasar una oportunidad maravillosa. eso no puede ser, pues hermanos, no puede ser. Hola, Voz del Sur, ¿cómo está mi hermano? Un gusto saludarte. Oye, ¿por qué no entras Voz del Sur para hacer un programa juntos un ratito aunque sea? Ahí te mando el enlace. Amigos, acabamos de invitar a nuestro hermano, la aprecio mucho, tengo mucha estima, Voz del Sur. Suscríbanse, por favor, a su canal. Este link para Voz del Sur, y si hay algún otro youtuber, compañero, que quiere entrar, es bienvenido. Ahí está, el link para entrar en vivo en este momento, hermano, Voz del Sur. No sé si estarás disponible, pero ahí está el link de StreamYard, ¿ya hermano? Y si alguno de ustedes del público quiere entrar, bienvenido. Gracias, Aira Mercado, qué alegría verte por aquí, tú siempre apoyándonos. Bueno, Luis Zamora nos dice, hola Wilmer, soy mexicano y hoy estoy orgulloso de las Fuerzas Armadas mexicanas, que está construyendo México mejor, viva AMLO, viva. Gracias, hermano Luis, qué alegría tenerte aquí, hermano, con nosotros, porque la verdad que es admirable, Luis, lo que está haciendo tu presidente, es admirable, esos generales que al fin, carajo, se han levantado, se han puesto de pie y están haciendo a México una potencia mundial y con el paso del tiempo se va a dar cuenta el mundo entero lo que México está logrando realmente, gracias, gracias, también saludamos a Eli Gómez, fuerte abrazo, gracias Eli, Elber Fernández, saludos Wilmer, cuídate mucho, muchas gracias mi hermano, gracias, fuerza Wilmer, saludos de Tocache, un fuerte abrazo a la gente linda de Tocache, bueno, sigamos hablando entonces, la misión, esto tampoco estuvo Allende pues, Allende estuvo rodeado de generales traidores, de generales que lo traicionaron, Pinochet le acabó dando un golpe de estado, lo mismo le pasó al presidente Castillo, Perú está controlado el ejército, su marina, su fuerza era por generales traidores, generales que no son patriotas, generales adotrinados en Estados Unidos a donde le han lavado el cerebro para que estén en contra de sus pueblos, esa es la cruda realidad, tenemos que llamar a las cosas por su nombre y aquí no estamos defendiendo comunismo social y nada de eso, nada de eso, no estamos hablando de eso, eso no existe, no va a ninguna parte a donde sí va, es un ejército patriota que decide trabajar mano a mano con su pueblo y con un presidente, así es, Oxi no dice, Wilmer aquí se necesita que todos los ciudadanos de todo el mundo entero se hagan una para traernos abajo, no, Estados Unidos no necesita que nadie lo traiga abajo, ya se está viendo abajo solito, tranquilo, ya está en la cadencia de ese imperio, se está autodestruyendo, no tiene ningún futuro, los BRICS ya se lo empezaron a comer con zapatos y todo, de manera que es cuestión de tiempo, hay que aguantar nada más como se dice, ya Estados Unidos no volverá a ser nunca más lo que fue, afortunadamente, pero ellos pues a la desesperada intentan seguir con sus políticas de armamento y todo, ¿no? Otra de las grandes, grandes, importantes labores de Andrés Manuel López Obrador ha sabido reconocer el talento premiando, ¿no es cierto?, a quienes se lo merecen, y eso es algo que se dice a quienes pues realmente están haciendo un servicio a la patria, en el Perú a quienes ascienden, a los corruptos, a los mafiosos, eso se tiene que acabar, ahí está el general Cresencio Sandoval que realmente asumió gracias a Andrés Manuel López Obrador el comando de la Sedena, la Sedena es la Secretaría de la Defensa Nacional, él es el general Cresencio Sandoval, comandante supremo, secretario de la Defensa, es decir, el ministro en caso del Perú sería pues el ministro de la Defensa, el equivalente, pero en el caso de Cresencio Sandoval y el almirante Ojeda, no sé si él hablará también, el almirante Ojeda, no lo he visto por acá, de la Marina, son los fundamentos en los cuales Andrés Manuel López Obrador se apoya, si no fuera por ese extraordinario apoyo de las Fuerzas Armadas, ahí está amigos, el develamiento de la PAC, claca, bicentenario del heroico colegio militar, esta institución educativa permanece como el pilar fundamental en la formación de los cuadros de mando en el ejército y mortalizando en cada uno de ellos una inquadrantable lealtad y un profundo amor por México, no dice por Estados Unidos como en el Perú, en el Perú esa placa no dice por el Perú, dice por Estados Unidos y eso tenemos que cambiarlo hermanos, eso tenemos que cambiarlo, bien, vamos a seguir adelante, vamos a ver otras imágenes que es muy importante volver siempre a la del día esta imagen porque Dina Boluarte con quien se la tiene que relacionar es con este caballero y por supuesto para nada con AMLO, son las antípodas, están al otro punto totalmente del espectro, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, en cambio un presidente como por ejemplo los presidentes del continente, vamos a mostrarles en pantalla Boric, elegido democráticamente en Chile, Gustavo Petro de Colombia, Andrés Manuel López Obrador y el presidente Castillo, vamos a hablar del presidente Castillo hermanos porque ya veo que mucha gente se está diciendo ya Castillo ya fue, no señores, miren, no podemos comparar a estos cuatro personajes de ninguna manera, cada uno es un mundo aparte, es un universo, pero destaca en especial nuestro presidente Castillo ¿por qué? ¿por qué el presidente Castillo es tan importante? Adelante mi hermano voz del sur con nosotros hola hermanito qué bien, qué bien que tenés con nosotros ¿me escuchas? no lo escucho ¿no me escuchas? a ver, un ratito hola hola ¿me escuchas? sí, ahora sí lo escucho Wilber, buenas noches buenas noches querido hermano voz del sur qué alegría tenerte con nosotros te doy la más cordial bienvenida adelante tu saludo hermano a toda la gente que nos está viendo en vivo y en directo aquí en Inti Noticias adelante te escuchamos muchas gracias muchas gracias Wilber gracias por esa oportunidad primeramente desearte muchos saludos que puedas estar que te recuperes tu salud estamos viendo bastantes tus videos y nos nos alegras bastante y a la vez también nos informas nos concientizas sensibilizas de todo lo que pasa en nuestro país Wilber gracias saludar a todo tu público a toda tu audiencia que está contigo y siempre desearte que te puedas la verdad que lo que pasa en nuestro país es bastante preocupante antes decías por ejemplo de que el señor Pedro Castillo Terrones no estaba a la altura sí de repente a algunos les caiga un poquito mal pero eso es la verdad de que el señor Pedro Castillo Terrones no actuó de repente como hubiéramos querido eso no quiere decir que nosotros digamos que como los demás congresistas o los congresistas no en vacancia y esto no sino más bien respeto a nuestro voto respeto a la voluntad del pueblo pero que no estuvo a la altura sí bueno de repente va a ser un tema no de que se pueda hablar pero lo que sí queremos es que podamos transformar nuestro Perú y que el Perú pueda salir adelante que el Perú pueda ser pues similar a México con toda su población satisfecha quieren como los saludan los quieren al señor presidente AMLO no más pues ahora último cuando se fue a Chile que fue su viaje y lo recibieron llevaron a su plata llevó su regalo y así es cuando el pueblo te quiere la diferencia cuando la señora Dina sale acá provincias por un lugar viene y viene con un profiército de policías para que lo protejan y se lo gritan se lo dicen todo lo que es lo que es de ellos eso podría decirle Wilmer muchas gracias querido amigo efectivamente como tú dices pues nuestro presidente no estuvo a la altura quizás pero nunca nosotros pretendimos ni querimos que se lo bate porque él es el presidente legítimo y con todos sus errores y virtudes pues tiene derecho hasta ahora a seguir siendo el presidente ahí están esas imágenes justamente de Luz Basalar cuando recibe a Andrés Manuel López Obrador le hace un presente un regalo y le pide que defienda al presidente Castillo y a su familia unas imágenes realmente muy muy emotivas del presidente Andrés Manuel López Obrador y ese recibimiento que le hicieron nuestros hermanos de Perú que viajaron una pequeña delegación ahí estaban amigos como Andrés Manuel rompe el protocolo y se acerca se acerca a saludar a nuestros hermanos peruanos miren hermanos ahí está estos momentos muy emotivos donde le entrega un presente Luz Basalar y pues le hace llegar el caloroso saludo al pueblo peruano y el pedido la solicitud el apoyo que no nos abandone que no abandone al Perú que no abandone al presidente a su familia ahí está la bandera le entregan una bandera del Perú amigos impresionante que momentos tan emotivos y ahí está el presidente con la bandera y el regalo que le hace presente nuestra hermana realmente un momento muy muy emotivo muy emocionante estimado hermano Mario del canal Voz del Sur ¿cómo ves tú este proceso que Andrés Manuel López Obrador ya en su último año de gobierno ha iniciado en todo el continente ¿tú crees que es un líder solamente de México o ya se ha convertido en un líder continental este tema adelante Wilmer honestamente como lo decías nos ha faltado creo difundir todos los pasos que dio el presidente Manuel López Obrador hubiera sido bueno que él o nosotros nosotros como peruanos nosotros como medios alternativos yo también creo que estoy ahí y cuando digo no sé el tema de la difusión de las acciones del presidente Ambro de cómo ingresó cuál es su historia y cómo es que él ha transformado México a ser un país grande eso no quiere decir que no sepamos sí pues hay una buena cantidad de peruanos latinoamericanos que saben esta realidad pero que nos ha faltado impulsar un poco más es como por ejemplo cuando el señor Pedro Castillo Terrones pues antes de que sea presidente había un percentaje de gente que decía nueva constitución y mucha gente decía pues bueno qué es eso para qué sirve pero ahora ahora después del accionar del presidente Pedro Castillo después del arrinconamiento del presidente Pedro Castillo Terrones la gente está más despierta está más consciente entonces eso es parte de lo que ha sucedido de lo que ha hecho el señor Pedro Castillo Terrones y ahora lo que nos faltaba ahí es que también podamos pues conocer más lo que es el trabajo del señor Manuel López Obrador aquí vuelvo a repetir el pueblo lo quiere donde vaya hemos visto y yo les he enseñado aquí en el canal a él lo esperan con sus chiles con sus tortillas con su pisco con su vino la gente feliz por la carretera él se para no tiene escoltas no tiene como la señora Dina pues miles de policías cuidándolo no a él lo quieren lo aman lo adoran ¿por qué? porque es honesto y sincero no es hipócrita como muchos políticos de nuestro país entonces eso es la diferencia creo yo y que creo que nos falta mucho trabajar y nos va a seguir faltando trabajar para que el pueblo pues tenga sus gobernantes como se debe de merecer muchas veces a veces nos lamentamos por tener un congreso como la de ahora cuando somos los peruanos los que hemos elegido a ellos o sea nosotros somos los culpables por elegir a los congresistas obviamente que claro que no teníamos una bolita de cristal para mirar y decir no acá está pues este señor va a hacer tal cosa por lo tanto no o sea no tenemos eso ellos lo tienen escondido dentro de ellos esa ambición por el dinero esa ambición por el poder eso es lo que pasa Wilmer así es así es compartimos amigos ahí vimos a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador también acercándose a saludar a la delegación peruana y Luis Basala no solamente le hizo entrega de este presidente al presidente AMLO sino también se abrazó y dejó unas palabras a la esposa del presidente Andrés Manuel agradeciéndole la gratitud de todos los peruanos por ese gran gesto que México siempre ha tenido con los luchadores sociales y los demócratas del continente y del mundo recordarles que México no solo logró salvar a más de 3.000 chilenos de esta dictadura sino a muchísimos miles de españoles que durante la dictadura de Francisco Franco el genocida lograron escapar de España y llegaron a México México es tierra de acogida pero de toda la vida gracias gracias Voz del Sur y ahora si me lo permites ¿por qué no me informas? ¿cómo está el tema en el Perú mi querido Voz del Sur porque yo estoy un poquito desarticulado no estoy al tanto por favor vamos a hacer hoy día un programa para que me informes tú también ¿cómo están las cosas por allá? adelante sí Wilmer por acá estamos un poquito preocupados ya pues la Junta Nacional de Justicia está siendo rinconado por el Congreso justamente según muchos comentaristas muchas personas que pues están inmersos en la en la política peruana pues sería para poder proteger a la señora fiscal de la Nación ¿no? eso es lo que están lo que se presume lo que se lo que se piensa que estaría pues sucediendo es por eso el actuar de las en este caso de del Congreso lo otro que está pasando en el país y es bastante preocupante y pues ahorita te paso la fuente Wilmer es del diario La República el legislador Oscar sea planteaba cara gobernadores y alcaldes por no acudir al Congreso y ya habíamos hecho un programa anterior pero vale la pena recordarles lo que está pasando en este tema o sea un Congreso deslegitimado un Congreso que no está acorde con o con con el pueblo no actúa con el pueblo pues este Congreso lamentablemente pretende arrodillar a los señores alcaldes y congresistas o sea legislador Oscar sea plantea vacar a gobernadores y alcaldes que no acudan al Congreso y la República eso es la noticia Wilmer que nos preocupa ahora si vemos el señor Oscar sea pues de donde es él no es no es no es limeño él no es pues de la alta élite es un profesor de la ciudad de Puno y el señor está pretendiendo pues mandar en este caso a los alcaldes y gobernadores que no que no este vayan al Congreso para que ellos sean vacados solamente por ellos y por eso que decían o sea si ellos se dan esa facultad de vacar en el Perú porque no se dan también esa facultad de nombrar a sus a sus alcaldes y gobernadores y así terminar este círculo vicioso este círculo dictatorial en el país para que ya nos llaman a elegir porque si bien sabemos que en el Perú las leyes peruanas pues a los ciudadanos peruanos les admite les permite que ellos puedan vacar a sus autoridades o sea mal o bien nosotros tenemos nuestras autoridades a la autoridad que se identifica con el pueblo con ellos convivimos mal o bien tomando nuestra agua contaminada o no contaminada nuestros nuestro chuñito nuestra papita pues convivimos con los alcaldes con esto no quiero decir que muchos son corruptos muchos se dedican pues a saquear las arcas del estado pues pero muchos también no entonces yo pienso que es el pueblo el que debería de decidir a quien vaca a quien no vaca a quien pone a quien no pone como autoridades el señor Oscar sea de paso acá nosotros hemos estado viendo por ejemplo ha sacado una ley que por supuesto antes de que el señor Pedro Castillo salga pues él había puesto algunas leyes que están acorde con el pueblo que está bien con el pueblo pero el señor se retiró de Perú Libre y saca esta ley por ejemplo la ley que declara de necesidad pública de interés nacional el establecimiento no esta es la otra o sea él autoriza voy a buscarlo por acá está por acá ley 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 puedes compartir la pantalla si quieres hermano no sé cómo se comparte Wilmer quisiera aprender ahí abajo en stringer dice presentar hay un cuadradito una pantallita al lado de configuración tienes el audio el vídeo configuración dice presentar ahí presentar le das y te sale el menú para que compartas la pantalla que tienes y abajo dice presentar en todo caso vamos a tratar entonces ahí seleccionas compartir pantalla la primera opción que aparece por abajo presentar compartir pantalla y ahí en compartir pantalla seleccionas la pantalla que quieres compartir y ya puedes hacerlo pero bueno si no es posible no te preocupes sigue adelante por favor si acá acá tenemos esta de acá compartir yo creo que lo logré si si no es posible Wilmer ahí está esto es por ejemplo miren una cosa que sacó el señor Oscar sea es lo siguiente resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar al extranjero con armas de guerra al territorio de la república del perú ahí ya es cuando el señor se desvía de sus de sus carriles o de lo que el pueblo le encomendó o al menos lo que le prometió al pueblo peruano una nueva constitución trabajar por los peruanos yo me pregunto trabajar de los peruanos por los peruanos por los puneños señor congresista Oscar sea será permitir que militares armados con armamentos puedan ingresar al país no sería mejor pedir no es cierto que países ingresen pero ingresen con de repente con fertilizantes con semillas con harina con comida para los pueblos peruanos para las comunidades campesinas para los pueblos pero bueno eso es parte del desvío del señor Oscar sea que lamentablemente en este congreso pues congreso totalmente deslegitimado que pues pretende controlar a los gobernadores y alcaldes de nuestro Perú es parte de la noticia política mi querido amigo pero también habría que mencionar algunas cosas que el señor César Gildebrand por ejemplo ha manifestado él no sé si tenemos por aquí voy a voy a ver por acá a ver si podemos ok aquí está el señor César Gildebrand ha dicho el congreso busca tumbarse a la junta nacional de justicia solo porque así lo decidió Keiko Fujimori no es mi percepción es una percepción es una opinión de un periodista reconocido del país como es César Gildebrand solamente porque la señora Keiko así lo quiere así lo manifiesta respecto a el arremetimiento de la junta nacional de justicia en nuestro país mi querido amigo Wilmer por lo demás decirles que mucha parte del Perú está bastante feliz y contento con la derrota del Perú de este equipo de fútbol no digo todos los peruanos digo una gran parte de los peruanos porque la señora Dina Boloarte pues fue Ande Guerrero se puso la camiseta conversaron con ellos se tomaron fotos y al parecer creo que quería querían ¿no es cierto? lucirse con los jugadores para que el pueblo peruano diga pues oh no ahí está la señora Dina con los jugadores bravo ahora si hay que apoyar a Otaro hay que apoyar a la señora Dina Boloarte y palmas y fanfarrias para ella pero no pues al contrario los peruanos han salido han dicho inmediatamente que ha salado al equipo peruano bueno por no decir que también ya desde antes el equipo del Perú pues los jugadores del Perú ya estaban en malos caminos porque recordemos que en las elecciones anteriores también se vistieron la camiseta de la señora K ellos han politizado el equipo el equipo peruano han pedido que voten en favor de la señora Keiko han pedido al comunismo no yo no sé de qué comunismo hablaban porque ahora creo que se quieren salir de la corte interamericana de derechos humanos para imponer una dictadura comunista en el país estos señores que tanto hablaban en contra de la dictadura ¿no? entonces eso es el caso de los equipos de fútbol en nuestro país muchos por ejemplo inclusive yo bromeaba con los amigos ahí en la calle y decía Perú perdió porque tuvo su jale un jale terrible el número 70 y muchos decían pero ¿cómo que en qué momento ingresó? ¿cómo era? sorprendido pero finalmente yo les aclaraba y les decía es el número 70 de los 70 cada vez que le regalaron la camiseta a la señora K mucha gente contenta con que el Perú haya perdido porque pues se salaron con la señora Dina Boluarte que nada tenía que hacer pues en ese partido político cuando se juntó con el señor Guerrero en fin eso son las noticias Wilmer qué alegría me siento bastante nervioso al estar en tu canal y cualquier cosa Wilmer por favor llámame no es cierto estamos ahí para poder ayudarte de repente estás en camita Wilmer cuenta conmigo yo te admiro bastante te quiero bastante desde los seguidores de mi canal te queremos bastante vuelvo a repetir estoy nervioso Wilmer te queremos bastante te queremos mucho Wilmer no te preocupes Mario la verdad que muchas gracias hermano por acompañarme hoy en el programa y bueno ya que mencionas todo este cariño de los suscriptores pues es momento también para explicarles un poquito cuál es mi situación de salud creo todos tan preocupados y es importante que informen así que si me lo permites pues en esta segunda parte del programa vamos a hablar de eso bueno este yo hace cinco años tuve un episodio de pancreatitis la pancreatitis es una inflamación al páncreas es muy dolorosa es un dolor que te doblega por completo y pues tiene diferentes niveles eso fue hace cinco años bueno me ingresaron al hospital me miraron tal y después de dos semanas salí sin problemas y seguí mi vida normal parece ser parece ser y ahora esto lo corroborarán luego las pruebas parece ser en ese momento ya estaba empezando un cáncer al páncreas y ese cáncer era lo que estaba provocando la pancreatitis pero como todavía no se manifestaba en forma de tumor las pruebas de imagen que me hicieron aquí no se veía nada porque seguramente pues sería microscópico todavía o sea a nivel celular una cosa que como no lo pinches el celular y le hagas un análisis específico no te das cuenta ha ido avanzando la enfermedad en estos últimos años y a lo largo de estos últimos cinco años yo he tenido varias recaídas de pancreatitis cada año tenía una dos veces en estos cinco años he venido seis veces al hospital esta es la séptima vez que entro pero ya por un tema más complicado bueno para poner eso en contexto hace aproximadamente seis meses en la última prueba que me hicieron fruto de que me dio un amago de pancreatitis nuevamente vine del hospital ya preocupado le digo por favor ¿qué está pasando? o sea llevo ya muchos episodios de pancreatitis y se está dañando el páncreas entonces me hicieron unas pruebas y ahí fue que por primera vez estamos hablando de esto hace seis meses aparece por primera vez un tumor ya visible claramente en las imágenes entonces al aparecer este tumor porque antes lo que había era una inflamación del páncreas no es lo mismo una inflamación que un tumor un órgano puede estar inflamado pero no no es un tumor el hecho es de que vamos a cambiar aquí a ver si me pueden ver aquí estoy en vivo hola lo que pasa es que no tengo una buena cámara aquí en la láctea no se verá bien la imagen pero para que vean que estoy en vivo y en directo bueno vamos a quitar aquí a la genocida vamos a dejarla con su imagen que le corresponde y hace seis meses ya me detectaron el tumor y el páncreas estaba inflamado entonces los médicos decidieron de que debería hacerme una biopsia es decir te introducen un aparato por la boca van hasta el páncreas y toman una muestra de los tejidos para que lo analicen pues ese tumor si es maligno o benigno porque los tumores son de dos tipos no solamente malignos hay tumores que crecen pero que no no son cáncer y se puede controlar con cirugía y lo te lo quitas y ya está y ahí se acabó pero hay otros que sí que son cáncer y se expanden entonces me recomendaron la biopsia cuando me dieron ese diagnóstico estamos hablando hace seis meses yo inmediatamente recurrí a otro médico por esos tiempos no sé si te acuerdas José del Sur yo hice un programa en el que entrevistaba a un médico español el doctor Camilo Botero porque me había enterado de que un actor en Perú Platanazo Thorsten había estado estaba con cáncer y él se estaba tratando con un tratamiento novedoso a base de la planta del muérdago y que le había ido muy bien y que a él le daban seis meses de vida y que finalmente ya habían pasado como dos años y él seguía viviendo entonces me pareció interesante el tema busqué a un experto sobre esa medicina sobre esos tratamientos aquí en España lo encontré y lo entrevisté el doctor Camilo Botero fruto de ese primer contacto que cuando yo hice ese programa no sabía que yo tenía un cáncer cuando ya me enteré que ya tenía un tumor pues inmediatamente lo llamé al doctor Camilo y le expliqué mi caso le mandé todos mis análisis y él me hizo un diagnóstico y inmediatamente me sacó no solamente la parqueratitis que tenía inflamado el páncreas sino además muchas otras cosas por ejemplo tengo hígado graso tengo prediabetes tengo la próstata inflamada o sea un montón de cosas de salud que a mi edad pues si no las cuido y no las vigilo voy mal y me hizo una serie de recomendaciones de hábitos alimentarios y además un tratamiento con la medicina integrativa que viene pues de lo que se desarrolló entre principios del siglo pasado como es la medicina antroposófica del doctor Ruro Stenner con la doctora Ita Beckman que es esa línea de medicina complementaria que maneja el doctor Camilo Botero mira fue tan exitoso el tratamiento que me llevó el doctor Camilo Botero que a los dos meses ya la inflamación del hígado bajó se desinflamó el perdón el páncreas y entonces me dijo el doctor ahora si ya te pueden hacer la biopsia porque tu páncreas ya está desinflamado porque cuando un órgano está inflamado es muy peligroso hacerle una biopsia después un órgano que está hinchado si tú lo pinchas se puede reventar o sea puede explotar puede pasar cualquier cosa te puedes morir pues ¿no? Claro entonces primero había que desinflamar el páncreas con estos tratamientos de la medicina integrativa y durante yo dos meses estuve poniéndome son unas inyecciones subcutáneas que tú te las tienes que administrar tú mismo y que en el caso de España no las puedes comprar aquí en España aquí en España está prohibida su venta pero no en Alemania en Suiza y otros países más avanzados donde pues ya eso está ampliamente reconocido y forma parte del tratamiento que puede seguir cualquier persona lo encargué a Alemania y me llegaron los productos médicos y me empecé a aplicar pues durante dos meses he estado aplicándome las medicinas dadas por el doctor Camilo el hecho es que hace un mes después ya de estar dos meses aplicándome este tratamiento empecé a sentir que todo lo que comía me sentaba mal o sea lo vomitaba todo lo vomitaba nada me sentaba bien se decía que raro hasta la fruta el agua ya no podía comer nada pero no me dolía el páncreas entonces vine al hospital obviamente estamos hablando ya hace un mes que estoy ya me voy para la cuarta semana de estar en el hospital pero los primeros síntomas de estos vómitos y estas indigestiones empezaron hace sí gracias bien gracias bueno pero ha sido providencial hermano Mario queridos suscriptores que yo viniera al hospital porque inmediatamente me hicieron una nueva resonancia magnética para ver cómo estaba el páncreas y detectaron de que el tumor no sólo había crecido más sino que había empezado ya a expandirse por otros por otros locaciones o sea es definitivamente es un un cáncer maligno entonces si no tenía yo esos vómitos no hubiera venido al hospital y el cáncer hubiera seguido avanzando en silencio y quién sabe pues llegaba diciembre yo feliz y contento y cuando ya se hubiese manifestado ya hubiera sido demasiado tarde entonces para mí ha sido milagroso de que el crecimiento de este tumor en el páncreas comprima el paso del alimento que va del estómago al intestino y no deje pasar el alimento por eso que cuando yo comía se quedaba el alimento en el estómago dando vueltas y ustedes saben pues que el estómago el alimento se termina de moler se mezcla con los jugos gástricos y después pasa al intestino y ahí empieza la digestión propiamente y ahí ya se va pues asimilando el alimento a través del intestino delgado luego llega al intestino grueso y finalmente pues ya es expulsado los restos que quieran ese es el proceso de alimentación normal en mi caso no ocurre eso en mi caso como está el tumor tan grande ha obstruido el paso que va en la zona del duodeno y entonces se queda todo el alimento retenido en el estómago esa es la situación mía desde hace un mes y medio todo lo que como se queda en el estómago y no lo puedo digerir es decir desde hace un mes y medio no estoy recibiendo nutrición bueno inmediatamente ante este nuevo panorama de las nuevas imágenes los médicos dijeron Wilmer urge la biopsia no podemos esperar más tenemos que ver qué tipo de cáncer es todo lo así que inmediatamente planificaron una biopsia y esa biopsia me la hicieron hace dos semanas hace dos semanas ya entré al quirófano me metieron me durmieron me sedaron y me sacaron unas muestras directamente del tumor para ver qué tipo de tumor es los resultados salieron la semana pasada y se confirma el tipo de cáncer que es y los médicos gracias a esa información ya pueden ahora desarrollar la quimioterapia o sea en el estadio actual de mi cáncer solamente la quimioterapia puede frenar el desarrollo que está teniendo para que no comprometa órganos vitales frenarlo ahí hacer como un cordón sanitario tratar de reducirlo el tumor y si se reduce con la quimioterapia incluso podemos llegar a pensar en una cirugía y en una extirpación dependerá de cómo reaccione mi organismo de si resiste la quimioterapia y además el cáncer pues es aniquilado por la quimioterapia lógicamente como yo tengo el doctor Camilo Botero como mi doctor de cabecera complementario vamos a llamar así siendo el doctor Camilo Botero un oncólogo prestigioso cirujano con muchos años de experiencia dentro de la medicina tradicional oncológica es decir contra el cáncer pero además sus últimos años haberse especializado en la medicina antroposófica con el muérdago él maneja las dos medicinas entonces el consejo del doctor Camilo es Wilmer excelente ahora te pueden hacer la biopsia hemos logrado bajar la inflamación se ha hecho la biopsia ha salido pues cáncer pero ahora ya empecé el tratamiento contra el cáncer con la medicina antroposófica integrativa justamente con el producto del muérdago entonces yo estoy ahora siguiendo el día de ayer me hicieron ya la me pusieron el catéter es una conexión a la vena cava que baja al corazón que es por donde me van a aplicar la quimioterapia ya pasé ayer esa prueba ya la tengo implementada o sea estoy listo para que solucionen el día de hoy esperamos el tema de la nutrición ¿por qué? en el tema de nutrición tengo dos posibilidades la primera la más sencilla es pasar una sonda por la nariz que pase por el estómago y hagan cruzar ese punto donde está obstruido el estómago con el intestino y vaya la sonda directamente al intestino delgado a verter ahí los alimentos la nutrición que tiene que ser pues papillas nada más ¿no? un alimento especial para nutrirme pero pero ¿qué ocurre? que como el paso del estómago al intestino sigue estando cerrado taponado toda la saliva que uno va tragando cuando habla todo se va acumulando en el estómago no hay forma de desfogar eso entonces cada día me vienen vómitos tengo que eliminar todo ese líquido que se acumula junto con con este jugos gástricos bilis todo lo que se acumula en el estómago pues porque el estómago es para eso ¿no? para que eso con el alimento trabaje entonces cuando tú no estás recibiendo alimento y estás cerrada la posibilidad de que pase esos líquidos se queda acumulado y por algún lado tiene que salir entonces eso me está causando muchas molestias entonces hay otra posibilidad que me han hablado los médicos que es hacer pasar una prótesis a esa parte que está obstruida que es una especie de tubo de un material especial que se introduce en el intestino y en las siguientes 12 horas se va abriendo y permite que haya una comunicación del estómago al intestino lo que ocurre es que esa prótesis ese tubo que se pone ahí que es como un bypass una vez que te lo ponen ya queda definitivo para siempre en tu organismo ya no se puede quitar una vez que te ponen ese tubito ahí para que permite el paso del alimento del estómago al intestino eso ya se tiene que quedar de por vida sería la solución mejor para mí porque pues mira si hay gente que vive con un marcapasos le deseo operación al corazón y vive pues toda su vida lo que le queda con prótesis pues por qué no una prótesis al estómago o sea si esa es una solución sería magnífico y así todo el alimento ya podría volver a comer normal ya no necesitaría la sonda y ya no tendría el problema de los vómitos porque todo el alimento pues todos esos líquidos pasarían al intestino y siguen su camino normal como la que tiene cualquier persona sana entonces hoy tienen que decidir eso y entraré a quirófano no sé a qué hora y en cuanto ellos vean si pueden poner ese tubo lo pondrán si pueden poner la prótesis así será y si no por ubicación medida tamaño lo que ellos vean pues me pondrán la sonda una de las dos soluciones me lo tienen que dar entonces en esas estamos estimado Mario ahí está la información para todos nuestros amigos ahí estamos sí Wilmer eres bastante fuerte Wilmer tienes que ponerte más a nosotros nos pones de pena porque eres parte de nosotros eres parte de de nuestro día a día porque te vemos todos los días te extrañamos ahora y yo sé que de esta Wilmer vas a vas a salir vamos a salir en otras palabras hay mucha gente que te quiere mucha gente que llora por ti Wilmer siempre siempre adelante Wilmer yo quería preguntarte algo si crees en Dios Wilmer no por supuesto hermano por supuesto yo soy no solamente creyente en Dios sino soy profundamente cristiano yo creo en el Dios del Cristo yo creo en el mensaje de amor de libertad de unidad que nos dio Jesucristo o sea yo soy cristiano no voy a ninguna iglesia no sigo a ninguna secta ni religión pero yo rezo yo comunico con Dios y yo leo la Biblia y me encantan los estudios esotéricos de cristianismo que ha desarrollado por ejemplo Roy Steiner que dicho sea paso se los recomiendo a todos de manera que yo estoy absolutamente convencido hermano voz del sur que gracias a la quimioterapia y al apoyo extraordinario de la de la medicina antroposófica y el tratamiento con el muérdago yo voy a superar esto o sea no tengo ninguna duda pero ninguna claro si Wilmer me regalas unos dos minutitos para orar quisiera invitar a orar también a los hermanos que están a los amigos y hermanos seguidores que están en el canal por favor claro hermano sobre todo para los dos genocidas que están ahí que más que nadie necesitan nuestras oraciones porque si no se van a ir al infierno adelante hermano si vamos a orar y la oración es pues una conversación con nuestro creador voy a pedirles que puedan inclinar su rostro porque es nuestro dios no hay que inclinarnos ante él bueno vamos a orar bendito padre que estás en los cielos señor en este momento nos acercamos a ti señor para pedirte primeramente el perdón de nuestros pecados el perdón de todas las fallas que hacemos señor tú como padre nos ves día a día de ti no podemos esconder nada señor por eso es que te ayudamos te pedimos que nos ayudes señor a que nos puedas ayudar a poder superar nuestros pecados nuestras falencias señor querido padre en esta hora de la noche quiero pedirte por mi hermano Wilmer que está mal de salud sé que se va a recuperar señor mío ayúdale apóyale dale fuerza valor bendice a los médicos que venga a intervenirlo bendice a todos los que están en su alrededor a las enfermeras a su familia a todos ellos señor padre querido te pedimos estos favores que siempre lo acompañes le des paz mucha paz mucha alegría señor mío te pedimos estos favores por el bendito nombre de tu amado hijo Jesús amén amén gracias Wilmer muchísimas gracias nada hermano al contrario muy agradecido por tu participación el día de hoy y bueno yo también quisiera quisiera compartirles una imagen la imagen que les estoy mostrando en la pantalla es una escultura donde se ve al representante de la humanidad él es el Cristo esta figura hecha en madera es gigante es realmente muy grande se encuentra en Suiza ahí la tenemos en pantalla él es el Cristo la hizo Rudolf Steiner con otros artistas y si ven tiene la mano izquierda levantada hacia arriba y la mano derecha hacia abajo el Cristo representa para para la humanidad las fuerzas del bien que mantienen equilibrio a dos fuerzas opositoras al ser humano no se conoce mucho sobre estas dos fuerzas opositoras pero en la Biblia cuando a Jesucristo se le lleva al desierto y él empieza el ayuno y es tentado estas dos fuerzas opositoras a la evolución del ser humano están actuando una de estas fuerzas es Lucifer y la otra fuerza se conoce con la palabra de Ariman es Cristo el que defiende al ser humano de estas dos fuerzas opositoras las luciféricas y las arimánicas no son lo mismo ni actúan igual es muy importante que aprendamos a reconocer que son dos fuerzas opositoras y que las dos nos están tentando y tratando de desviar de diferente manera las fuerzas de Lucifer son las fuerzas de la vamos a llamarlo así de la ilusión todo aquello que hace ilusionarse de manera fatua de manera falsa al ser humano y lo desvían de su trabajo en la tierra tiene que ver con las fuerzas de Lucifer la ilusión el engaño la mentira pero las fuerzas de Arimán no trabajan con la ilusión las fuerzas de Arimán son las fuerzas del poder de la riqueza del dinero de la tecnología y si somos conscientes en la actualidad las fuerzas más poderosas no son las de Lucifer sino las de Arimán porque en la actualidad quien domina es la tecnología y todo lo que a través de la tecnología se obtiene como riqueza material los grandes conglomerados norteamericanos de Facebook Google Amazon son empresas tecnológicas que con su ingente riqueza y poder han sometido a Estados Unidos en primer lugar y a las demás naciones del mundo la lucha actual que se lleva en el mundo va mucho más allá de Estados Unidos Rusia y China sino que es una lucha para apropiarse de la individualidad del ser humano ¿qué quiere decir esto? cuando un ser humano no sabe que cada día se tiene que enfrentar a las fuerzas arimánicas y a las fuerzas luciféricas en la vertiente de la lucha contra el poder lo que implica que la ilusión o el poder te seduzcan vamos a poner ejemplo este político que usted mencionaba sea que propone que fuerzas armadas extranjeras entren al Perú o los políticos en el Congreso que pretenden que la Junta Nacional de Justicia sea desarticulada por los propios congresistas para apropiarse ya de todo el poder que queda en el Perú son luchas por el poder económico del país hay miles de millones de dólares en juego no está Lucifer actuando ahí en el Congreso está actuando arimán si nosotros no somos conscientes de esta pequeña diferencia y pensamos que son solo las fuerzas del mal y que son los corruptos y ahí nos quedamos y no profundizamos entonces estamos siendo ignorantes es como hoy en día alguien fuese ignorante respecto a lo que está pasando en México con AMLO o sea hoy no creo que haya ningún youtuber progresista en el Perú que ignore quién es AMLO o sea sería una aberración estaría fuera de foco tendríamos que decir hoy hermano no sabes quién es AMLO no sabes lo que está pasando en México entonces exactamente igual en estos temas que tienen que ver con los grandes misterios del ser humano con la vida y la muerte porque aquí viene otro tema la muerte ¿qué tiene que ver el Cristo Lucifer y Ariman respecto a la muerte? por ejemplo en mi caso para hablar en primera persona yo me estoy enfrentando a la muerte me estoy mirando a los ojos pero no solo yo todos ustedes hermanos y hermanas que me están oyendo no saben si mañana se van a morir mañana muchos se morirán en el mundo y algunos de los que ahorita están escuchando ese programa quizás también mañana pasado el mes que viene el año que viene o sea algún día todos nos vamos a morir la diferencia en mi caso es que yo tengo digamos el reloj tic tac tic tac ya contando en retroceso y ya lo sé ustedes todavía no lo saben si es que hay alguien que no lo sabe porque tal vez hay hermanos también que están con cáncer en una enfermedad y están como yo pero quiero decir que más lejos o más cerca de la muerte estamos todos pero por qué la muerte o sea por qué Dios instaura la muerte para evitar que el mal de Lucifer y Arimen se hagan eternos escucha bien hermanito lo que estoy diciendo la muerte es la válvula de escape es la llave de seguridad para evitar que el mal se hagan eternos en la tierra ¿por qué? porque justamente al tener que pasar por el proceso de muerte cualquier ser humano si este ser humano ha sido un hombre de bien pues nos da pena que se muera si ha sido una mujer de bien honorable digno buena persona generoso pues da pena pero si es un malvado un terrible corrupto pues nos alegramos mira al fin se murió este desgraciado ya dejó de hacer daño entonces la muerte es la forma como la vida se renueva y aquí hay otro tema que es importantísimo aclarar que no se habla en las religiones en las diferentes comunidades religiosas y es el tema fundamental del karma y la reencarnación ya sé que para muchas personas en cuanto escuchan esta palabra le sale ronchas le sale y dice uy 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 que me está hablando el hermano yo no quiero saber nada de eso ignorancia supina total y absoluta no miren ya no podemos simplemente creer por fe hoy en día tenemos que saber saber es un conocimiento que tú reconoces en tu interior como verdadero que puede ir acompañado de una fe profunda magnífico yo no estoy en contra de la fe yo no hablo mal de la fe digo que además de la fe y además de un conocimiento por la fe o de la fe o gracias a la fe necesitamos conocer y el conocimiento no tiene que ver con la fe sino con la razón el entendimiento la lógica nuestra capacidad de libre albedrío y de pensar por nosotros mismos no de escuchar a un pastor que nos cuenta la historia al fin de semana en la iglesia y creerle todo lo que nos repite sino eso que me está diciendo lo pienso yo y dentro de mí digo a ver a ver esto que me está diciendo tiene sentido o no por ejemplo el diezmo vamos a hablar del diezmo muchas iglesias tienen como obligación que todo que se afile tiene que dar el diezmo sí o sí porque está escrito en la Biblia porque lo manda Dios oiga pero resulta que este mes yo no tengo para dar el diezmo resulta que este mes me quedé sin trabajo resulta bla no o sea la interpretación que ciertas corrientes religiosas están haciendo de las religiones no pueden seguir así porque cuando el hombre toma autoconciencia y se da cuenta de manera consciente ya no necesita una ley que le diga mira tienes por obligación que dar el diezmo no el hombre libre aquel que Cristo vino a despertar y a valorar y a empoderar es actúa según tu conciencia y no te vuelvas nunca mal por bien y si el malvado te quiere robar tu cartera dale también tu capa ¿qué es ese mensaje? ese mensaje apela a tu conciencia no apela a la ley la ley lo practicaban los judíos de la época de Cristo y él vino a qué a decirles la letra muerta está si no se practica ¿qué quiere decir? que tú cada día tienes que desde tu conciencia libre analizar cada situación y ya no actuar por mandato de tu cura tu sacerdote la ley sino a ver en este caso concreto cómo debo actuar yo y probablemente ese cura ese sacerdote ese pastor no merezca el diezmo y está viviendo como rico y tú como un miserable y hay muchísimos así y estoy harto cansado de encontrarme con situaciones así pero volviendo al mensaje del Cristo Cristo muestra claramente con ese acto de sacrificio que él hace porque en el Cristo en la figura de Jesucristo aparecen dos vertientes la vertiente humana de Jesús de Nazaret el ser humano altamente evolucionado pero ser humano al fin y al cabo y aparece otro ser el Cristo el ser espiritual hijo de Dios que encarna en un ser humano llamado Jesús de Nazaret y hay un momento preciso que es en el bautismo en el Jordán cuando estas dos entidades una humana Jesús de Nazaret y otra espiritual de naturaleza divina Cristo se unen en una sola entidad y a partir de ese momento ya no es Jesús de Nazaret sino es Jesucristo y ese elemento tampoco se estudia como se debe porque es a partir de ese instante cuando empieza el trabajo el ministerio la misión de Jesucristo que es que una entidad divina espiritual tiene por primera vez en la historia de la humanidad y del universo y esto es importantísimo aclarar porque el ser humano tiene una corta existencia respecto a la existencia del universo y Cristo antecede a la existencia del ser humano va mucho más allá pero Jesús de Nazaret no no podemos mezclar no es lo mismo Jesús que el Cristo aunque en un determinado tiempo y durante tres años confluyen en un solo individuo y conviven un ser espiritual y un ser humano durante los tres años que duró el ministerio de Jesús por las tierras de Judea entonces para ir terminando y cerrando este tema si me lo permites hermano disculpe que me haya mandado este rollo pero ya que sacaste la oración pues me diste ámbito a que yo también les comparta algunos conocimientos que no van a encontrar en ninguna religión estos conocimientos solo se pueden encontrar en la antroposofía de Rudolf Steiner no como una oposición al cristianismo no como una herejía no como algo alternativo sino como una comprensión más abarcante para consolidar nuestra fe nuestro conocimiento de lo que es el verdadero cristianismo entonces cuando en Jesús de Nazaret confluyen el Cristo en el bautismo y a partir de entonces hay una entidad divina espiritual que nunca había tenido una experiencia humana imagínate pues en el universo hay seres espirituales de diferentes gradaciones niveles desde los ángeles pasando por los arcángeles los arcaes las potestades hasta llegar los querevines y los fines y hasta Dios hay toda una gradación no es un solo Dios y no hay un montón de seres espirituales que trabajan que trabajan al servicio de Dios son las jerarquías espirituales las que han ayudado a crear al ser humano una de esas jerarquías altas es el Cristo conocido como el Hijo de Dios pero es uno de los hijos de Dios hay muchísimos más hijos de Dios nosotros también somos hijos de Dios de un nivel de un nivel mucho más chiquitito por supuesto que el Cristo pues Cristo digamos es nuestro humano mayor a nivel de Hijo de Dios pero hay otros dos seres hijos de Dios y para terminar ¿por qué creen que existe Lucifer y Arima? ¿por qué Dios permite la existencia de estas dos fuerzas opositoras? ¿cometió un fallo Dios al crear el universo y el mundo creando el mal? ¿tenemos que acabar con el mal? ¿tenemos que renegar del mal? se cuenta que en algún momento antes de la existencia del ser humano Dios reunió a todo su coro celestial en el cielo y pidió un voluntario y dijo necesito un voluntario este voluntario tiene que ayudar a crear algo nuevo en el universo algo que todavía no existe pero hay una pega hay un problema aquel que elija voluntariamente dar ese paso va a tener que sacrificar su propio proceso evolutivo durante algunos miles de años claro ninguno de los seres espirituales levantó la mano porque nadie quiere frenar su propio proceso evolutivo todos queremos crecer todos de alguna manera queremos evolucionar para eso hemos venido a la tierra todos queremos ser mejores personas cada día nadie se quiere quedar así volvió a preguntar Dios el creador del universo si había algún voluntario para asumir una tarea sumamente importante y que de esa tarea surgiría algo nuevo en el universo algo maravilloso algo hermosísimo pero que implicaba eso un gran sacrificio por segunda vez nadie levantó la mano por tercera vez volvió a preguntar el creador si alguien quisiera ser asumir asumir la tarea creo que hemos perdido la conexión con el hermano Mario bueno ojalá que pueda volver a entrar ahí te pongo el enlace hermano por si por si quieres volver a entrar para terminar el programa ya voy a terminar el rollo por tercera vez volvió a preguntar el creador si había un voluntario para asumir una alta misión muy importante y por fin alguien levantó la mano y muy temeroso se acercó al creador y dijo bueno pues yo yo me presento voluntario pero que sepas que tu propio proceso evolutivo se va a detener no importa alguien tiene que asumir la tarea no es posible que en todo el coro celestial nadie asuma la tarea yo me sacrifico muy bien me dijo el creador vas a ir a la tierra este nuevo planeta que estamos creando yo con todos tus hermanos los seres del universo y ahí tú vas a permitir que surja algo nuevo algo que hasta ahora no existe en el universo y que es eso nuevo no te preocupes cuando llegues a la tierra lo sabrás y fue así como Lucifer llegó a la tierra Lucifer llegó a la tierra con la misión de que el ser humano que ya había sido creado y estaba en la tierra el ser humano pudiese no solamente elegir el camino del bien que ya existía en el universo sino que pudiese desarrollar otra posibilidad la libertad para que uno pueda ejercitar la libertad o libre albedrío como mínimo debe tener disponible dos opciones es como cuando tú decides salir a comer celebrar tu cumpleaños libremente tienes dinero invitas a tus amigos y dices oye vamos a comer fuera les invito a comer un restaurante el día de hoy es mi cumpleaños todos felices van si en el sitio donde vives solo existe un solo restaurante pues ya no eres libre tienes que ir a ese restaurante porque es el único restaurante de tu pueblo para que tú para que tú puedas elegir y aplicar tu libre albedrío como mínimo deberían existir dos restaurantes uno de pescados y mariscos y otro de carnes y otras cosas entonces tú puedes elegir oye hoy día me apetece pescado y marisco vamos a comer un cevichito una parihuela después y yo que sé o no hoy quiero carnes vamos a comernos una pachamanca vamos a comernos un cuicito vamos al restaurante de carnes pero como mínimo tiene que haber dos opciones para que podamos elegir libremente y ejercitar nuestro libre albedrío cuando solo existe una posibilidad no hay posibilidad de libertad por eso que era necesario que aparezca Lucifer el tentador hacia el mal para que ya no solo exista solo el bien porque si solo existe el bien el ser humano no podía nunca desarrollar la libertad tendría que ser bueno eternamente pero no libre es aquí importantísimo entender el porqué del mal el mal está porque es necesario para que el ser humano pueda elegir entre el bien y el mal tener como mínimo dos opciones de acción dos opciones de acción si solamente tienes una sola opción el bien pues si serás bueno serás impecable intachable pero no serás libre nunca y aquí está la trampa de las religiones que te obligan a ser bueno por ley te obligan y tú tienes que ser bueno porque es bueno ser bueno pero ya no eres libre cumples con ser buena persona pero obligado por la ley y no se trata de eso tú tienes que hacer el bien porque desde tu conciencia descubres que es bueno ser bueno que es mejor ser bueno ya no por obligación ya no por miedo ya no por temor sino por tu propia autoconciencia y por el propio ejercicio de tu libertad que tú tienes y solamente porque existe el mal tú puedes elegir hacer el bien o hacer el mal entonces en el fondo estamos en deuda con el mal estamos en deuda con ese ser que decidió sacrificarse durante milenios de su propia evolución para asumir el papel del mal y permitir con ese sacrificio de él de su propio proceso evolutivo permitir que el hombre pueda desarrollar su libertad o no y en el fondo el mal está esperando que nosotros los seres humanos lo redimamos la misión del ser humano que despierta su conciencia es redimir el mal al mal tenemos que redimirlo no lo podemos dejar a su suerte porque le debemos nuestra libertad es nuestra responsabilidad el mal ahí lo dejo hermano gracias por acompañarme algún último mensajito Wilmer sorprendente lo que dices no sé si lo leíste son tus conceptos en algún momento hablaremos más profundamente respecto a ello claro que sí mi hermano por supuesto Wilmer otra cosita este escuchaste alguna vez la ley de la atracción bueno hay muchas interpretaciones de muchas leyes la ley de la atracción pues de los opuestos o la ley de atracción de los de los similares hay muchas cosas hay un universo completo de conocimientos yo sugiero que todas las personas se abran al conocimiento que investiguen que sean curiosos como niños que si buscan algo que les puede parecer interesante lo lean lo investiguen ser curiosos como los niños el niño el niño va descubriendo no te cierres a nada investiga y en el camino descubrirás si valió la pena o no y si no valió la pena pues lo desechas y pasa otra cosa eso es el espíritu investigativo creador el ser humano y en esa senda el camino vas descubriendo cosas y te vas encontrando con situaciones con personas y va surgiendo la posibilidad de la libertad y del amor porque no nos olvidemos todo acto todo acto libre solo será libre si nace desde el amor verdadero si no no es posible amor y libertad van unidos indisolublemente por eso AMLO hace lo que hace buena buena filosofía te decía eso Wilber no de repente para compartir otra filosofía más sino para hacer planes al futuro yo sé que vas a salir bien yo sé que tu mente yo sé que tu energía todo ello tiene que abocarse a eso no no que no no comparto cuando dices que el reloj me va por un tic tac tic tac y ya va marcando no sino más bien es un nuevo amanecer y se va a venir nuevos planes nuevas acciones nuevas cosas que vamos a hacer yo no sé si estás de mi conmigo de acuerdo Wilber que después de tu de tu intervención después que estés ya bien podamos hacer planes Wilber uy tengo muchos planes hermano la verdad que más planes que nunca pero dejémoslo todo en manos de Dios como yo me voy a negar a eso y yo siendo un profundo creyente lo dejo todos en sus manos acepto su voluntad si su voluntad es ya recogerme para preparar una próxima encarnación y continuar con la tarea que tengo encomendada lo voy a aceptar sin ningún problema pero si decide todavía dejarme un tiempito más por aquí con ustedes que así sea hermano las dos opciones para mí las acepto las asumo con la misma alegría y con la misma con el mismo espíritu no podría yo decantarme por una otra porque eso no sería sabiduría eso sería egoísmo entonces no yo no puedo pedir Diosito sálvame eso voy a ser bueno no eso sería profunda ignorancia no yo a este nivel de mi vida digo Dios he vivido profundamente he sido feliz he sido muy feliz he hecho mucho daño he pedido perdón he sido un desgraciado he hecho cometido muchos errores en mi vida pero creo que también he hecho cosas buenas creo que las cosas buenas pesan más que las malas que hice en mi vida y al final estoy aquí a tu disposición hágase en mi según tu voluntad y no la mía en esas estoy y asumiremos y esperaremos confiados de que eso es lo que el Perú necesita y yo necesito y todos deberemos tener esa actitud normal claro en todo caso Wilmer después de eso hablamos y yo te tengo una sorpresa una sorpresa en cuanto te mejores y sé que será así sé que Diosito todavía pues sabe que necesitamos mucho de Wilmer y Wilmer se tiene que quedar con nosotros después de eso Wilmer te diré cuál era la idea de poder hacer cuando ya estés bien ya hermano muchas gracias te agradezco voy a dar la entradita a Ricardo que nos saluda también y ya vamos a terminar el programa gracias muchas gracias hasta la próxima Wilmer gracias Mario fuerte abrazo mi hermano ha sido un honor tenerte aquí con nosotros chao bueno pues nada amigos no entró nuestro hermano Ricardo no sé qué pasó algo falló pero yo agradecidísimo con vosotros sigamos atentos por favor el proceso de México muy importante AMLO es un gran enviado de Dios lo digo con sus cuatro letras es el gran transformador en nuestra época es un aliado del Cristo verdaderamente es un ser iluminado que además ha entrado a la política para desde la política transformar su país y sentar las bases que la humanidad necesita la humanidad necesita ser salvada está el camino del colapso camino de la tercera guerra mundial y personajes como AMLO tienen que tener cada día más preponderancia y ser más seguidos como modelo ejemplar para toda la humanidad no solo para México así que ahí me despido yo amigos y esperamos pues salir bien de todo este trance que estamos médico y espero que hayan recibido la información que ustedes querían hola Ricardo un saludo Ricardo adelante ¿cómo estás? buenas noches acá en México gracias Ricardo un fuerte abrazo hermano adelante te escucha todo el Perú y el mundo oye nada más quería comentar desde hace unos días he querido yo este contactarte para recomendarte una película que siento que tiene que ver mucho con el libro que estás recomendando de el puente sobre el río me parece que se llama no sé si me escuchas bien ¿me escuchas? bueno bueno hubo un pequeño una pequeña interferencia pero te acabo de escuchar Ricardo me has me has recomendado una película preciosa que la voy a poner ahorita en pantalla y se la recomiendo si la he visto la he visto esa película me encanta esa película es hermosísima en nuestro hogar ¿verdad? sí exacto yo la vi hace un tiempo y es una película que bueno ha sido como un parteaguas para enfrentar ¿no? ese reto que vamos a pasar todo el mundo con pues el deseo no nada más para uno sino también para los familiares que uno tiene cerca que saber que pues nuestros familiares van a estar bien ¿no? o sea a fin de cuentas entonces es una forma descriptiva de cómo saber que va a ser la muerte ¿no? ahora no lo digo yo a ti por desearte nada malo ¿no? sino que es una forma de enfrentar algo que pues todos vamos a pasar ¿no? es un tema muy profundo que la verdad merece como un programa me gustaría mucho que hicieras como una descripción de esa película una reacción a esa película porque la verdad tiene mucha profundidad ya hermano gracias Ricardo por recomendarnos justamente acabo de compartir ese link no sé si por derechos de autor puedo mostrar algunas imágenes no voy a hacer que me censuren bueno eso sí yo bueno te la pasé porque como la encontré en YouTube gratis no sé si yo pienso que a lo mejor si puedes hacer un review de ella pero bueno vamos a hacer lo posible muchas gracias Ricardo ¿desde dónde te contactas mi hermano desde dónde me escribes? yo soy mexicano he seguido desde que estás desde que comenzaste tus programas en tu otro canal de Inti News ah caramba porque soy seguidor ¿no? soy seguidor de AMLO desde el principio y bueno ya tengo tiempo siguiéndote yo pienso que como 5 años ¿qué te parece AMLO? ¿cómo te sientes con tu presidente? cuéntanos rapidito Ricardo pues la verdad es que está cambiando la forma de pensar o sea está abriendo los ojos a mucha gente en México entonces eso creo que no se compra ni con todo el dinero del mundo o sea es como puedes como él dice ¿no? puede puede haber una revolución en México donde haya muchas muertes y puede seguir que toda la gente siga pensando lo mismo ¿no? entonces lo que él está haciendo pues es algo muy importante porque está revolucionando en México está revolucionando pero de forma pacífica ¿no? muchas gracias Ricardo agradezco hermano que hayas participado en este programa efectivamente la figura de Andrés Manuel López Obrador este es un gigante verdaderamente y te agradezco muchísimo que lo hayas nombrado y que tú mismo nos digas un fuerte abrazo Ricardo nos vemos por último por último por último nada más desearte lo mejor estamos al pendiente de ti ya sabes que te estimamos mucho y es importante que sigas aquí porque la verdad hay mucho que hacer y el trabajo que tú estás haciendo es muy valioso y sobre todo y sobre todo para tu país muchas gracias Ricardo muy agradecido hermano ojalá que así sea la verdad te deseo lo mejor y pues sigo al pendiente de ti de tus programas muchas gracias Ricardo un fuerte abrazo hermano hasta luego que estén muy bien Wilmer gracias Ricardo amigos ha sido nuestro hermano Ricardo de México y también le damos la cordial bienvenida a nuestra hermana Dalia de Aymaras por el Mundo que alegría Dalia gracias muchas gracias Wilmer de verdad cuanta alegría emoción una variedad de sensaciones que uno siente al escucharte saber algo de ti porque realmente estamos sí humanamente preocupados es así somos humanos sentimos porque tú nos has enseñado ese ejemplo de ser solidarios de darlo todo por nuestra patria muchas cosas que hemos aprendido de ti pero al mismo tiempo también me da un poco de alegría escucharte que tú entregas tu vida a Dios es el que decide nuestra vida nuestro caminar nuestro fin nuestro nacimiento él ha decidido que existamos que estemos aquí en esta tierra y él también nos dará el último el último día de existir en esta tierra es verdad pero Wilmer yo lo único que te digo es que no estás solo estamos muchos muchas personas nos llamamos nos conversamos nos preguntamos ¿no? sobre ti entonces nada pues este darte un abrazo desde la distancia Dios es el Dios es el todopoderoso que realmente está dándote esa fuerza que tú estás en este momento adquiriendo esa fuerza de búfalo es increíble estando en tu situación yo a veces comentaba el otro día y dice yo no sería capaz de hacer programa así en el estado pero eres tan valiente hermano que de verdad eres admirable te necesita la tierra te necesita no serás el único no somos el único evidentemente pero sí eres cada uno de nosotros somos especiales somos cada uno somos únicos se podría decir no no podemos compararte a ti con otro no eres único cada uno de los que han participado son únicos y nos solidarizamos te abrazamos te decimos que te queremos mucho Wilmer mira yo acabo de despertar realmente y te veo haciéndote un directo dije yo como no me dio tiempo ni estoy en pijama entonces dije mira le tengo que saludar tengo que hacerle ver que también que te escuchamos te escuchamos estamos al pendiente de tu situación así que Wilmer nada sigue así con esa fortaleza sé que tu familia estará contigo al pendiente y también tus suscriptores tus suscriptores ya ves que en estos programas que hicimos ayer también me llamaron algunas personas íbamos a hacer otro programa claro que sí y la situación tanto tuya como de Toribio como de Yasmín ha permitido pues que estemos más unidos que nunca muchas gracias Wilmer por darme esta oportunidad de hacerte llegar mi saludo gracias a los que se han suscrito también a nuestro canal de Aymaras por el Mundo que estamos creciendo y Wilmer es uno de ellos que siempre nos ayudó a crecer siempre de eso estamos agradecidos y más que eh darte las gracias a ti así humanamente yo le doy gracias a Dios porque Dios te ha hecho así eso es lo que te puedo decir Wilmer y nada muchas gracias por por darme la esta oportunidad o al contrario quería Dalia quería agradecértelo personalmente sé que has estado pendiente te has movido has hecho programas has iniciado cadenas de oración has hecho miles de cosas incluso has ofrecido venir aquí a cuidarme la verdad Dalia me ha sorprendido y sé que eres una verdadera amiga y ya sabes que pues aquí tienes un amigo verdadero amigos yo quiero invitarles a todos que se suscriban por favor al canal de nuestra hermana Dalia Aymaras por el Mundo ahí lo tienen en la descripción del video lo estoy mostrando en pantalla muchas gracias Dalia de verdad eres una verdadera amiga orgullosísimo feliz de tenerte como amiga y muy agradecido y estoy seguro que vamos a encontrarnos nuevamente vamos a seguir batallando en esta lucha que no acaba más que empezar y pues nada este sigamos adelante Aymaras ya les mantendré informados de lo que viene en los próximos días muchas gracias querida Dalia gracias Wilmer no sé si me permites informar a tus suscriptores para que estén al pendiente estamos programando para el viernes a las 8 de la mañana hora peruana hacer un ayuno de solidaridad ayuno saludable para nuestros hermanos Yasmín Díaz Toribio Mamani y nuestro gran hermano ahora Wilmer Domínguez nos vamos a unir a los tres porque cuando Toribio Mamani Machiaca desde el puerto de Hilo trabajó también arduamente yo quise hacer un programa de solidaridad pero no tuve apoyo en su momento de repente no supe hacerlo no lo sé pero no tuve pero ahora que veo que las personas me preguntan por Yasmín y todo lo demás entonces el viernes a las 8 de la mañana hora peruana vamos a hacer una reunión también muy especial por el canal Aymaras por el Mundo así que los suscriptores de Wilmer Domínguez están todos invitados Zairita Linda muchas gracias por verte siempre y nada gracias Wilmer por darme esta oportunidad de comunicar para que también ellos sepan porque muchas veces dicen ay es que tienes más casi 300 suscriptores imagínate para comunicarme con ellos así que nada ahora ya lo saben estén atentos el viernes a las 8 de la mañana hora peruana siempre ya en Europa cada uno calcula el tiempo que nos corresponde en distintos lugares del mundo Perú etcétera etcétera gracias Wilmer muchas gracias nos vemos Dalia y a todos los suscriptores suscríbanse por favor al canal de nuestra hermana Dalia síganla también dan noticias muy buenas muy positivas y estamos todos en esta lucha comprometidos por recuperar nuestra democracia porque el bien triunfe y la corrupción la impunidad el saqueo se acaben de vez para siempre gracias Dalia hasta la próxima un abrazo un abrazo Dios te ama que sepas que eres eres un príncipe el príncipe de Dios eres su ingreído adiós adiós adiós